Amigos, están contigo, están contigo, amigas, amigos, en Coyoacán, vecinos, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Vengo a Coyoacán a invitarles a que sigamos luchando hasta lograr el propósito de transformar la vida pública de nuestro país. Eso es lo que está de por medio. Ese es el objetivo superior, el que entre todos, desde abajo, con la participación consciente, organizada, del pueblo, logremos el renacimiento de México. Ese es el objetivo. Y a eso vengo a Coyoacán a invitarles a seguir adelante, a seguir luchando. A que volvamos a ganar en el 2012. A eso vengo. Tenemos un poco lo que se tiene que hacer para transformar el país. Hemos venido posulando tres ideas básicas, tres sectos, tres decisiones, presentes, acuerdos. Queremos que abrazar todos los mexicanos, de todas las clases sociales, de todas las corrientes del pensamiento, de todas las religiones, los libres pensadores, todos los mexicanos. Nos estoy convocando a que logremos el renacimiento de nuestro gran país con tres principios básicos que deben de convertirse en acción pública, en acción política. El primero es que se establezca como política en nuestro país la honestidad. Elevar al rango supremo la honestidad parece increíble, pero esto no parece. En la agenda nacional se habla de reformas estructurales de todo tipo, pero no se trata, no se menciona, ni siquiera en el discurso político, el principal problema de México es de la corrupción política. Por eso, la respuesta es la honestidad. Nada ha dañado más a nuestro país que la deshonestidad de los gobernantes. Eso ha dado al traste con todo, esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Por la corrupción política es que también estamos en esta decadencia, en esta crisis de inseguridad y de violencia. De modo que el remedio a ese mal es que hagamos el acuerdo de que no se va a permitir en México la corrupción, que vamos a cortar de tajo con la corrupción imperante. Esto nos va a ayudar mucho, más de lo que algunos piensan. Porque no predican, no actúan con el ejemplo, va a haber en el próximo gobierno democrático, honestidad. Y esto también nos va a permitir que no haya esta desigualdad que se da desde el gobierno mismo. Porque los que trabajan en el gobierno, los de arriba, viven con malos de atenciones, de privilegios, sueldos hasta de 600 mil pesos mensuales. Todo eso se tiene que terminar. Vamos a bajar a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos. Esto nos va a permitir ahorrar y liberar fondos al desarrollo. También, si no se permite la corrupción, vamos a tener recursos suficientes para que haya crecimiento económico, para que haya empleo, para que haya bienestar. Ese es el propósito que tenemos. Que con la honestidad podamos liberar y ahorrar desde el primer año 800 mil millones de pesos para impulsar el desarrollo del país, para serenar a México, para enfrentar de esta manera el problema de la inseguridad y de la violencia. Estamos conscientes de que si tenemos esta política de honestidad, vamos a tener recursos, nada más piensen ustedes que el presupuesto nacional es de 3 billones, 500 mil millones de pesos. Dinero de todo el pueblo. Pero ¿qué sucede? La mayor parte de ese dinero siempre se queda arriba. No se distribuye con justicia. Hagan la cuenta. Dividan 3 millones 500 mil entre 26 millones de familias que hay en el país. Si se distribuye ese dinero en partes iguales, ya no hablemos.